Luego que se presentara el deceso en el Hospital Materno Infantil de una niña indígena de 13 años de edad por desnutrición, el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas en Durango, Francisco Gurro Larrochín, manifestó que no se puede atribuir la muerte de la menor solo a la desnutrición, pues aseguró que presentaba una infección estomacal, situación que es común que se registre en las comunidades alejadas del municipio de Mezquital. Checamos con presidencia municipal, el secretario del ayuntamiento enterado de este caso nos avisa, hubo el deceso efectivamente y el diagnóstico es que hubo un problema diarreico que no se atendió a tiempo y generó una deshidratación aguda y esto pues no se le puso atención a tiempo, son localidades muy alejadas de cabecera municipal y para cuando se pide el auxilio la niña ya estaba en una etapa crítica. Asimismo, Gurro Larrochín no descartó que exista un virus en comunidades de Mezquital, sobre todo en aquellas que existe poca comunicación, por lo que dijo es necesario que la Secretaría de Salud haga un estudio profundo en las localidades de Mezquital, pues la desnutrición es solo un detonante para que la salud de los indígenas esté empeorando, ya que existen infecciones en aquella región del estado. El problema, pues sí, diarreico, desnutrición, pero debe haber ahí clínicamente otra razón, la desconozco, y por qué comento que no es atribuible exclusivamente a desnutrición aguda, pues porque si nos fuéramos con ese concepto estaríamos hablando de toda la zona indígena y realmente aquí debe haber una atención urgente, tanto nosotros como CDI, la presidencia municipal, el sector salud, porque en esa localidad debe haber algún virus, generalmente en temporadas donde la misma fruta de la región, y le pongo como ejemplo los duraznos, en el mes de julio, agosto, que hay duraznos, cuando no se limpian bien, eso genera problemas diarreicos críticos. Gracias.